Bueno, tengo una cosa muy linda, que yo ya una vez lo hice en la radio, pero me gustó tanto, 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 que lo voy a volver a hacer, que son el origen tétrico de los cuentos de hadas. Porque los cuentos de hadas no son para calmar el terror que pueden tener los niños, sino para darles terror a los niños. Muchos de los cuentos originales que han llegado a nuestros días no eran para niños, la mayoría eran para adultos, por el alto contenido sexual, monstruosidades, que podrían llegar a ser los padres para sobrevivir, se entiende por la escasez de alimentos, como por ejemplo Hansel y Gretel, que los llevan al medio del bosque, porque no les pueden dar de comer. Perderlos. Perderlos. La extrema dureza de la vida, costumbres, otra forma de vivir, muy diferentes a la actual, de una manera u otra, tenían el propósito de atemorizar a los niños, con más o menos una acertada intención de educarlos. Estos cuentos que han sido todos adaptados o mutilados, tanto en contenido como en forma, tuvieron un origen. Y vamos a empezar con Caperucita. ¡Caperucita! ¡La abuelita, el lobo! Este cuento surge en los campos franceses en el siglo XIV. En dichas versiones, el lobo conserva la sangre y la carne de la abuela y obliga a Caperucita a que se los coma. Además, el animal obliga a Caperucita a que se meta con él en la cama. Pero la niña logra evadir la propuesta diciéndole al lobo que tiene que salir a hacer sus necesidades. El lobo se lo permite, pero le amarra uno de los pies para que no huya. Por vos. En su desesperación, Caperucita se quiebra el tobillo y logra huir para encontrarse con el cazador y el cuento termina con el lobo muerto y la abuela destrozada y regada por toda la casa. ¡Fuerte! 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 ¡Durísimo! ¡Al nene no se lo muestro! Blancanieves y los siete enanitos. En el siglo XV, en el libro de Jean Batista Basile, llamado Pentamerone o Locunto del Licunti, deben ser los cuentos de los cuentos. No, no entiendo. Ilcunti o Veró, lo tratamiento de Pecherille. No tengo nada más porque ve lo que estoy diciendo. O un italiano antiguo. Aparece la historia de Lisa. Vamos con la historia de Lisa. Una niña que con siete años se clava un peine mágico y queda inconsciente. Toda su familia la da por muerta y la ponen en un ataúd de cristal. Con el paso de los años, todos ven como la joven inconsciente crece hasta ser una bellísima adolescente. Una prima lejana, celosa de la belleza de Lisa, decide acabar con ella. Rompe el ataúd y agarra a Lisa del pelo. Pero sin querer, le arranca el peine y la joven retorna a la vida. Mira vos, divino. Esta era no, esta es la bella durmiente. La bella durmiente. La bella durmiente. Acabamos de hacerla pero con la versión con Lizzie. En el cuento de los hermanos Grimm tiene algunas diferencias significativas. La reina malvada le pide al cazador que le traiga las entrañas de Blancanieves para demostrar que la ha matado. El cazador se apiada y la engaña llevándole las de un cerdo. Algunos decían que era un bambi, un ciervo, no un cerdo. Al verlas, la reina, ¿saben qué hace? Las devora con avidez. Los enanitos colocan a Blancanieves envenenada por la reina a través de una manzana en un ataúd de cristal. Un buen día, como de la nada, un príncipe se topa con el cadáver y decide llevárselo consigo. Un loquito, un loquito. O sea, dejan el cadáver de Blancanieves. Pasa un príncipe y dice, oh, esta es mía. Y se la carga, se la carga en el caballo y se la lleva. Se cuidaban en nada. Al trotar el caballo, hace que el trozo de manzana salga de la garganta de Blancanieves. Ah, escupe, escupe. Blancanieves le cuenta todo lo ocurrido al príncipe. Y como castigo, este confe... Mirá cómo se mezclan las dos, porque se está mezclando la bella durmiente con la cenicienta. Son cuentos mezclados. Y con Blancanieves. No, Caballecita ya terminó. Pero también un pedazo de manzana se le metió en la boca. No, no, no. Eso ya pasó, ahora estoy con Blancanieves. Tiene que dar una manzana a la boca. Y se presten atención. Si ustedes no me prestan atención, los oyentes menos me van a prestar atención. Pelotudo de mierda. Nosotros estamos acá en vivo y en directo. Pero no, qué importa. Más me tienen que prestar atención. Este que estoy contando, que es de Blancanieves, se tituló como Blancanieves. Es una mezcla. De la bella durmiente, por eso se cuentan los cuentos de varios cuentos. Son los enanitos. Varios cuentos en uno. Hicimos la bella durmiente, que se mezcla con una Blancanieves. Que se la cargan al hombro, la meten arriba a un caballo. Se le sale el trozo de la manzana. Blancanieves le cuenta, porque es muy chusma, le cuenta todo al príncipe. El príncipe, como castigo, ¿qué hace? Esto es tremendo lo que le hace. Le confecciona unos zapatos de hierro que son calentados al fuego hasta quedar al rojo vivo. Después se los pone a la reina de sus zapatos. Y lo obliga a bailar hasta caer muerta durante su boda. Es tremendo. A los hermanos bienes se les escrachado. Hoy se les escracha esto. No quiero escuchar más. Ponete los zapatos. No, boludo, pero es muy fuerte que el príncipe, que ya se estaba robando un cadáver, quién sabe para qué, le haga a la reina, la haga participar de su casamiento con Blancanieves, y la lleve con unos zapatos de hierro puestos al rojo vivo, bailando hasta que muera. Eso era el odio al reinado. Show, show, queremos show. Los escritores tenían tanto odio. Acá, la Cenicienta. Ahora, todo esto que leí era la Blancanieves. Sí, mezcladita, pero... Mezcladita, pero era la Blancanieves. Voy con la Cenicienta. La Cenicienta, en las que más versiones se encuentran todas las épocas, los orígenes de la bella Cenicienta no fueron adorables en su versión original. En las versiones más antiguas de la historia, era más siniestra. Cenicienta consigue asesinar a su primer madrastra para que su padre se case con el ama de llaves. Supongo, dice acá lo que estoy leyendo, que Cenicienta no contaba con que las seis hijas de la ama de llaves se mudaran a la casa, o con la interminable lista de deberes que eso implicaba. O sea, se casa con la ama de llaves, son seis las hermanas de la Cenicienta. Una de las hermanastras, malvadas, de la protagonista, se corta los dedos del pie, y la otra el talón para que le entre el zapato. Claro, y lo que yo leí, se cortan el pie, los dedos, los dedos de adelante, y se corta también el talón. En la desesperación, la patona, porque venía... El príncipe se entera, gracias a que una paloma le hace notar que hay sangre, y ahí descubre que la verdadera dueña del calzado es Cenicienta. No me cerruches los pies, por Dios, te lo pido que me dejes pasar a la uña. Bueno, ahí descubre que la dueña del calzado es Cenicienta. Y al ver que su consagración es inevitable, las hermanastras se acercan a ella por conveniencia y deciden asistir al casamiento. Allí son atacadas por bandadas de pájaros que les arrancan los ojos. El cuento concluye con las hermanastras ciegas y mendigando por las calles. Claro, porque Cenicienta era amiga de los animalitos. Claro. No, ella era Blanca Nieve. No. La bella durmiente. Ay, la bella. La versión original de este cuento se llama Sol, Luna y Talía. Ah, Talía ya existía. Y fue escrito en 1634, igual que Blanca Nieves, por Jean Baptista Basile. El príncipe, que no logra, por más que grite y grite, despertar a la princesa durmiente, cuyo nombre es Talía, procede a abusar sexualmente de ella. Mirá. ¿Cómo? Sí, chicos, como no la puede despertar, quiere ver, prueba pijazos. ¿Y esto le contaban a lo que? Sí, procede a abusar, ya te digo, no eran para niños estos cuentos, sino para adultos y tenían mucha connotación sexual. No, y además, en los pueblos pobres, los cuentos tenían finales terribles. Adictronamiento, adictronamiento. No, porque los padres querían que sus hijos se vayan a dormir. Ah. Eh, llegaban muy cansados, laburaban todo el día en el campo y eso, y no estaban a la noche para que los niños estuviesen despiertos. Acá, te vamos a mandar uno de los de ahora. No, de los pibes de ahora que quieren jugar a la play hasta las 5 de la mañana. Los cuentos eran terribles para que los chicos... Pero ya dormían con terror, vos no te podías dormir después de eso. Pero no tenían el síndrome de un poco más, un cuento más. ¿Y cómo termina? ¿Y qué le hizo? Chico más fuerte también, eh. Bueno, es tremendo la historia de la Bella Durmiente. El príncipe la quiere despertar, como no la puede despertar, abusa sexualmente de ella, para luego regresar a la casa con su esposa. Ah. Este es el príncipe. La princesa, que era embarazada, da luz a gemelos. El niño Sol, la niña Luna, que se arrastraron hasta sus pechos para no morir por inanición. Ella sigue dormida. Claro. Ella parió dormida, gestó dormida, cogió dormida y dio de comer dormida. Ella durmiente. Un día, Sol, uno de los mellizos, chupó el dedo de su madre, le chupaban las tetas, le chupaban lo que podían, porque no sabían. Tenían hambre. Tenían hambre. Con tanta fuerza, que extrajo el veneno y Talía despertó. Era como el ladrón de la noticia antes. No sabemos en qué momento el veneno se lo habían puesto, pero sabemos que tenía un veneno, que estaba dormida por un veneno. Cuando el príncipe pasa de nuevo por el lugar, asqueroso, también pasa después de... Como le gusta, el príncipe. Para ver a los chicos. Y ve que Talía ha despertado y tiene dos hijos suyos, se los lleva a todos al palacio. La esposa, que no tiene hijos propios, trata de matar a los niños, diciéndoles al cocinero, diciéndole al cocinero del reino, que los prepare para la cena, que los cocine. Pero el príncipe se da cuenta a tiempo del macabro plan, y ¿qué hace? Arroja a su mujer al fuego. Por último, se casa con Talía. El de la Bella Durmiente es tremendo. Tremendo. Tremendo el de la Bella Durmiente. El último, chicos. Hansel y Gretel. Me encanta. La historia original muestra la dureza de la vida en la Edad Media. A causa del hambre y escasez constante de comida, el infanticidio era una práctica común en la Edad Media. Y en esta historia, los hermanos son dejados en el bosque para que mueran o desaparezcan porque no pueden ser alimentados. En la versión francesa, comienza igual a Hansel y Gretel, una pareja de hermanos, se pierden el bosque y a continuación están atrapados en jaulas, siendo cebados para ser comidos. Pero en esta versión, no es una bruja malvada la que captura a los niños, sino el mismísimo Diablo y su esposa. El Diablo fabrica un caballete aserrado para que el niño pequeño sangre hasta morir. Y se va a dar un paseo. Chicos, no están escuchando a los chicos en la radio, ¿no? Quiero creer. A veces que sí, porque están de vacaciones. No, no están de vacaciones. Mándalos a hacer un mandado. A mamá le gusta esta radio. Te dije que si no es una boca sucia, dice cosas horribles. No quiero comer. Bueno, el Diablo le fabrica un caballete y se va a dar un paseo. Lo pone ahí para que se desangre en el caballete y se va a dar un paseo. Y le dice a la niña que ponga a su hermano en el caballete aserrado antes de que vuelva. Los pequeños se hacen los confundidos y le piden a la esposa del Diablo que les muestre cómo deberían poner al niño en el caballete aserrado. Cuando les enseña a ella cómo, ellos la amarran y le cortan la garganta. Luego roban todo el dinero del Diablo y se escapan en su carruaje. El Diablo los persigue tras descubrir lo que los niños habían hecho. Pero, ¿qué pasa? Mueren en el proceso. Raro. El Diablo ya muere. Estos fueron los cuentos infantiles en La Negra Pop. En ocasiones veo muertos. Aguante La Negra Pop. Sala, 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 sala.